¿Qué duro es tener que decir lo que todo el mundo quisiera callar? Estamos en una fase, en un síndrome de negación. Negamos la verdad, negamos lo inevitable, negamos lo que está ocurriendo. No queremos estrellarnos contra la dura realidad y le hacemos quites. La hora de la verdad lo está diciendo. Ya oyeron ustedes lo que está pasando en Venezuela. Siete y medio millones de venezolanos, cifras oficiales. De ahí en adelante puede ser mucho más, pero siete y medio millones. La población de Bogotá se ha tenido que ir de Venezuela huyendo de lo que está pasando. En este momento no tienen energía eléctrica, no tienen agua, no tienen comida, no tienen nada. El país más rico de América, con las mayores reservas de petróleo conocidas, apenas comparables con las de Arabia Saudita, ese país se muere de hambre. Lo que está pasando en el Perú es de una gravedad extraordinaria. Ustedes oyeron al doctor Franco Salinas, lo que está pasando, las perturbaciones, sendero luminoso haciendo de las suyas y son una mínima porción de los peruanos. El doctor Salinas lo calcula en el 5% de la gente apoyando al presidente Castillo y el 95% que está empeñado en mantener vivo el país. Venezuela, Perú, ni qué hablar de Nicaragua, por qué razón los nicaragüenses constituyen la mayor colonia de refugiados que aspiran a llegar a los Estados Unidos de cualquier manera, atravesando cualquier río, soportando cualquier inclemencia, porque en Nicaragua hay un régimen comunista que como siempre solo disfrutan los dueños del régimen, el señor Ortega y su señora, los demás padecen lo indecible y se van de Nicaragua. Es lo que está ocurriendo y por eso, ante esas evidencias, nos preguntamos una y otra vez, vamos a perder a Colombia. Nosotros cambiamos la pregunta, perdimos ya a Colombia. Miren ustedes, lo que son estas izquierdas internacionales, se invita a un ciclo de diálogos para la paz con el ELN, sin reparar en lo que el ELN es en este momento. Un grupito que se ocupaba solamente de volar el oleoducto Caño Limón-Coveñas, está convertido en una fuerza mayúscula en más de 20 departamentos del país y más de 200 municipios de la nación. Eso es L-E-L-N. Y queridos amigos, tienen el gobierno, son dueños del gobierno. El gobierno los está amparando y por eso ha dicho que no compatirá la fuente inagotable de sus recursos económicos, que es el narcotráfico, la cocaína y la marihuana. El negocio próspero que hay en Colombia hoy, el único que queda, el único que subsiste, es el negocio de la cocaína, el negocio de la marihuana, el negocio del narcotráfico. Vamos a perder el país, o será que ya lo perdimos. Acabó el primer ciclo de conferencias de paz con el ELN. Y el mundo izquierdista aplaude. Aplauden en la ONU, aplauden en países de Europa, aplaude la izquierda internacional. Vendrán esas conversaciones, seguirán. Las próximas serán en México, como les parece el consuelo. En México, conversaciones con el ELN. ¿Sobre qué? Sobre la manera como se acaben de apoderar de Colombia. El año entrante, vendrán elecciones territoriales, elecciones regionales. Se quieren tomar las alcaldías de todo el país y tienen el dinero para hacerlo. Multipliquen las toneladas de cocaína que se están produciendo en Colombia. Por mil para que les dé kilos. Por otros mil para que les dé gramos. Y ese resultado, por más de 100 dólares el gramo, para que sepan que estamos hablando con los potentados de América. Los que son dueños de Colombia. Tal vez reaccionamos demasiado tarde. Tomamos a la ligera los peligros. No nos unimos como convenía. Miren ustedes que dejamos morir sin pena ni gloria en el abandono. La gran candidatura que teníamos para salvar a Colombia. La candidatura del doctor Zuluaga. Óscar Iván Zuluaga. Qué dolor. Dejamos perder ese momento crucial en la vida del país. Y miren lo que tenemos ahora. Miren las perspectivas. Pero es tiempo. Es tiempo de la reacción. Es tiempo de la unión. Es tiempo de descubrir las estratagemas y las pantomimas. Es tiempo, queridos amigos. Ante el pesebre que estamos poniendo en todas nuestras casas y sobre todo en nuestros corazones. Pidámosle al niño que nos ilumine. Que nos dé valor. Y que seamos capaces de rescatar lo que podamos rescatar inmediatamente. Tal vez hemos perdido a Colombia. Pero siempre será tiempo para rescatarla en el corazón de los hijos. Mientras haya amantes del país. Mientras haya gente que quiera preservar sus instituciones. Sus ideas. Sus creencias. Su manera de vivir. Su amor por la libertad y por la paz. Mientras eso exista. Colombia no estará perdida. Queridos amigos. Tal vez lo hemos abandonado todo. Hemos abandonado demasiadas cosas. Hemos perdido demasiadas batallas. Sin librarlas siquiera. Que sea la hora. Salvemos a Colombia. Antes de que millones de entre nosotros tengan que salir fugitivos del país. Buscando otros horizontes y otra patria. Es tiempo. Reaccionemos. Colombia tal vez esté perdida. Pero se puede rescatar. Se puede salvar. Y solamente lo pueden hacer los hijos que la amen. Queremos recomendarles un excelente escritor. Un excelente escritor de Álvaro Ramírez González. Que le pedimos a la producción que nos lo ponga en la hora de la verdad. Para que nuestros oyentes lo puedan consultar cuando quieran. Un excelente escrito sobre estos temas esenciales que estamos viviendo en Colombia. Con lo que puede ser la nueva dictadura. La dictadura de Gustavo Petro. Con la liberación de los bandidos que se llaman de primera línea. Álvaro Ramírez González. También desde luego pueden ver cuantas veces quieran. La excelente entrevista que le hicimos a la senadora María Fernanda Cabal sobre el particular. Y es que no hay que equivocarse. Ahí está el futuro. Ahí está la parte de la resistencia que impone un cambio total de concepción del derecho de la vida de Colombia. Los bandidos a la calle. Y las víctimas, las víctimas seguirán siendo víctimas porque a ellas no se las tiene en cuenta. Álvaro Ramírez González. Entonces, Cindy, por favor, que busquen ese escrito de Álvaro. Sí, señor. Aquí ya la tengo. Ya la tengo, doctor Fernando. Ya la estoy compartiendo a nuestros compañeros para que la pongan en todas nuestras redes sociales. Hagámoslo. Hagámoslo sin vacilar. De manera pues que eso es lo que está ocurriendo por el lado de la crítica. Porque por el lado de quienes están adelantando el proceso, pues tenemos que ya se terminó el primer ciclo de conversaciones con el ELN en Caracas. El próximo que vendrá será en México. Mientras tanto, ¿dónde estarán estos bandidos del ELN que están gozando de todas las prerrogativas y de todas las facilidades que le da el gobierno de Gustavo Petrovitz que para adelantar conversaciones de paz? Mientras tanto, sigue el narcotráfico disparado y con el narcotráfico los bandidos. La tragedia de un país que se pierde en esas miasmas. No hay otra manera de expresarlo. Las miasmas de la droga. La droga que destruye los hogares, que acaba con los jóvenes, que vuelve pedazos. La sociedad, la colombiana, la de los Estados Unidos, toda ella. ¡Qué horror! Pero se terminó el primer ciclo de conferencias o de diálogos o de conversaciones y vendrá otro en México. Aunque los del ELN, doctor Fernando, a pesar de que se acabó este primer ciclo, se van a quedar allá en el Jumbo, viendo a Caracas desde el Cerro del Ávila. Muy cómodos ellos, porque recuerde que ayer anunciaron que se iban a quedar en Caracas hasta que comenzara el segundo ciclo y tuvieran que viajar a México. Porque, bueno, dicen que el régimen de Nicolás Maduro sí les da garantías de seguridad, entonces ellos se van a quedar ahí. A pesar de que en Colombia recuerden que ya no tienen... Y los atiende muy bien, me imagino como serán los chefs encargados de la alimentación de estos próceres del ELN allá en el Hotel Humboldt. De manera que una vista preciosa, unas habitaciones estupendas, unas camas magníficas, una comida excepcional para que se van a ir, ya que están también allá, para que se van a ir. Aunque les dicen que el nuevo ciclo de conversaciones, de diálogos, como los llaman, no será en Caracas, allá en el Hotel Humboldt, sino que será en México. Lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, ¿dónde? ¿Dónde los van a mandar? No, tengan cuidado. No los manden a un sitio peligroso porque en México la violencia producida por el narcotráfico es terrible. Y siguen los crímenes y siguen los asesinatos. México está viviendo una hora atroz en su historia. México, pues, un país donde la violencia no ha sido extraña. La primera gran revolución del mundo, se dice. La primera gran revolución de extrema izquierda se dio en México con la guerra civil mexicana, por allá a comienzos del siglo XX. Una historia larga que termina en la institucionalización política con el PRI, con el Partido Revolucionario Institucional, lo que es una contradicción en los términos, pero el PRI manejó a México durante tantos años con una relativa paz, con una relativa tranquilidad. Y ahora el narcotráfico ha sido una bomba que ha estallado debajo de las instituciones que se habían creado y fortalecido. Y México está en una situación muy delicada, procedente o debida al negocio del narcotráfico. Negocio del narcotráfico que tiene sus tentáculos largos, que supone la llegada de cocaína colombiana, de fentanillo de muchas partes, y su envío a los Estados Unidos por vías criminales que no es capaz el gobierno de los Estados Unidos de contener. Entonces, detrás de eso, los carteles organizados, muchos carteles que tienen tentáculos aquí en Colombia, y que me están financiando al ELN y financiando a las FARC y financiando a todos los grupos terroristas que se enriquecen fabulosamente con el negocio de la cocaína. De manera pues que eso es lo que está ocurriendo y eso no lo podemos olvidar. Y nos vamos a hablar. ¡Gracias!